Música 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 Tiene que ver tampoco? Música El alcalde de la ciudad de Palos pide explicaciones de por qué venís, acampáis en nuestras tierras y traéis armas y cañones. Animo a reclamar lo que antes fue nuestro. Un pueblo de Palos es de Palos. Jamás ha sido de nadie. Nos daréis petesía. Por eso, a pagar los diezmos. No pagaremos diezmos a ningún escanjero, solo y exclusivamente a la corona de Castilla y de León. Si no queréis pagar en oro, pagaréis con sangre. Es vuestra elección. Tenéis una última oportunidad. La última oportunidad es vuestra. Os rendid la ciudad o nuestros cañones barrerán vuestras puertas. La plaza es fuerte y os aseguro que Palos resistirá. No aguantaréis mucho sin sufrir esto. Lo pagaremos a la fontadilla, lo dejaremos sin agua. Eso ya lo veremos. Muy bien. Que abren las espadas y los cañones. Que abren las armas, pues. ¡Adiós, castellanos! ¡Suerte! La guerra o no? ¡Gorra! 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 ¡Fuego de artillería! 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 ¿Puedes hacer un par? No, yo voy a hacer una fotito, ¿verdad? Estoy hablando. ¡Adelante! ¡Vuelve! ¡Retropone! ¡Venga! ¡Retropone! ¡Retropone! ¡Retropone Filo! ¡Retropone Filo! ¡Fue el Prayo! ¡Retropone Filo! ¡Retropone Filo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!